¿Cuáles son las clases de hockey en la escuelita? Bueno, están abiertas las clases de hockey en la escuelita. Florencia, contanos un poquito de días y horarios y cómo se viene desarrollando la actividad. La actividad se viene desarrollando súper bien, la verdad que cada semana tenemos más chicas. Es la escuelita del set que funciona los martes y jueves a partir de 5 y media hasta 7 y media cuando tenemos la cancha. Por ahora estamos cortando siempre a las 7 porque como es muy inicial, las mato sino porque es un deporte que duele la espalda después que trabajas mucho. Así que hasta ahora estamos cortando las 7, pero la idea es poder armar dos grupos y extendernos de 5 y media a 7 y media. Bueno, las clases por lo que vemos son didácticas, entretenidas. No hay esa exigencia de la presión del resultado ni nada y ni mucho trabajo físico sino que es más bien recreativo. Sí, sí, la idea es que sea dentro de lo recreativo empezar a poner un poquito de técnica y un poquito de posturas básicas del hockey que después ellos, si las chicas eligen seguir jugando el deporte, les va a servir en un futuro. Más que nada generar buenas posturas y buena técnica, pero divertirnos, obvio. Y las chicas que vienen a esta escuelita, Lugo, ¿pueden formar parte del equipo del set y jugar algunos partidos los fines de semana? Claro, esa sería la idea. La idea es que cuando vengan acá vayan adquiriendo confianza y técnica con el palo y una vez que ya estén preparadas pasarían después para entrenar con las categorías y representar al club en los partidos de los sábados. Bueno, la iluminación es espectacular, no tenemos problemas si se hace de noche, baja la luz, con estas luces se puede jugar a cualquier hora. Sí, sí, ahora está perfecto, las mesas van a prender un poquito antes, así que a partir de las 6 ya tenemos luces, tenemos toda la cancha para disfrutar, así que nada, re bien. Bueno, y las nenas que no tienen palo de hockey, ¿qué hacen? ¿Vienen o no vienen? ¿Piden uno prestado? ¿Esperan? ¿Qué hacen? Yo traigo todo, tengo palos, tengo boches, tengo conos, así que la mayoría viene sin palos y nada y lo único que hace es juntarse y divertirse. Bueno, ¿y vos cómo te sentís dando clases, pudiendo transmitir todo lo que sabes? Bien, la verdad que a mí me encanta, es un deporte que me apasiona, que juego desde chiquita, así que es un placer para mí generar este espacio. Acá sale el nuevo semillero del set, ya tenemos varias convocadas para el combinado de Mar de Plata, tenemos una que es Leóncita, así que bueno, ojalá que salga todo bien. Sí, esa es la idea, seguir creciendo, seguir fomentando el deporte, que es uno de los deportes más lindos que hay, y bueno, que las chicas se diviertan. ¡Gracias!